¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, pues como nos habíamos comprometido, aquí estamos con el análisis de este, que fue el primer juego de México en esta serie de Mundial Ligas Pequeñas contra Venezuela. Ya todos conocen el resultado, ya sabemos que se perdió cuatro carreras a uno. Habíamos señalado la importancia de empezar ganando, sobre todo por lo que implica, la confianza que implica el ganar el primer juego, pero de forma más importante el hecho del sistema de competencia que es por doble eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Que México ahorita va a esperar al perdedor de Canadá contra Italia y se van a enfrentar contra ese equipo el sábado a la misma hora, en el mismo estadio. Ya ahora sí el que pierda queda eliminado. No es la primera vez que México pierde el primer juego en una representación aquí. Ya ha pasado y han salido adelante, han llegado lejos, a veces muy lejos. Entonces, no es tampoco para perder las esperanzas, para perder el optimismo, pero sí hay que pensar, hay que reflexionar y sobre todo tratar de corregir, en este caso el manager, las cosas que hay que corregir para mejorar. ¿Qué pasó en el juego? Bueno, aquí en el box score podemos ver claramente que fueron México en el juego, en el juego, pero la clave fue algo que habíamos mencionado, y lo mencionamos reiteradamente, reiteradamente, con el manager, con las columnas, con los comentarios que hacemos, la concentración. Fue falta total de concentración lo que vino a provocar esta derrota. ¿Qué pasó? En la primera y segunda entrada, Jorge García, que es un gran lanzador, tuvo un excelente control. Solamente tiró 10 lanzamientos en la primera entrada y 10 lanzamientos en la segunda entrada. De esos 20 lanzamientos, 15 fueron strike y 5 solamente fueron bola. Entonces, tiró rápido las entradas, México se puso arriba en la pizarra, con un conrón de André Garza, y luego vino la de Bacle en la tercera entrada. Una mala entrada, una total desconcentración de Jorge, porque tiró 3 wide pitch en una entrada. Dos a un bateador, eso es algo increíble, es algo muy raro. Entonces, se desconcentró, algo pasó. Finalmente, el manager, el mismo manager, en la conferencia de presa, tuve la oportunidad de hacerle preguntas. Y le hablaba de ese tema, de la concentración, y me dijo, sí, efectivamente, esa fue la causa de la derrota, la falta de concentración. Obviamente, también, Jorge hizo parte de su trabajo, lo hizo bien, como lo mencionamos, pero, lamentablemente, el relevo, los tres relevitas que vinieron después de él, pues tampoco hicieron el trabajo. Vinieron muy descontrolados, muy descontrolados, y, bueno, propiciaron, aunque ya la historia ya se había escrito, con dos carreras a uno, pero propiciaron que Venezuela se alejara 4 a 1, y ya, realmente, era una ventaja definitiva. Siempre en los deportes, siempre les he dicho, en los deportes es una combinación, normalmente, de aciertos y errores. México cometió los errores, que en este caso fue concentración, concentración, no estuvieron concentrados, y vimos eso que pasó. Pero el acierto de Venezuela fue el bateo por Tuno. Un jugador impulsó dos carreras, que fueron las del Gane. El pitcher supo salir avante a los momentos de apremio que tuvo, que realmente no fueron muchos. Aunque México metió cuatro hits, no es mucho, o es nada, prácticamente, tuvo la pólvora mojada casi todo el juego. Entonces, esa combinación de esos aspectos provocó este resultado. ¿Qué sigue, amigos? Bueno, sigue esperando el sábado, sigue que se hagan los ajustes, que se hable con la gente, que se mentaliza la gente, que se trabaje la parte mental de los jugadores. No hubo errores por parte de México, no hubo ningún error, fueron errores mentales, que son los que a veces cuentan más, los que no se ven en la pizarra, pero son los que determinan el resultado de un partido como se dio de hoy. Entonces, trabajando con eso, con los muchachos, creo que hay posibilidades de reponerse. ¿Hay con qué? Sigo insistiendo que el equipo tiene con qué, sigo insistiendo que son mucho más que este resultado o este desempeño complicado que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, si ganan el sábado, si pierden, pues ya, a casa. Pero si ganan, siguen avanzando, siguen luchando, siguen en la pelea, que es lo que esperamos y confiamos. Pero el trabajo de uno no es de confianza, no es de subjetividad, es un trabajo objetivo de análisis. Aquí están los números, aquí están todo lo que estuvimos viendo, cada una de las pichadas, cada una de las jugadas, las anotaciones de cada desempeño de cada uno de los jugadores. Entonces, la parte mental se tiene que trabajar y la concentración deben de estar enfocados los muchachos. Si no logran concentrarse bien al 100%, el resultado se va a repetir. Pero esperamos que hagan los ajustes. El manager en la conferencia de prensa, como lo mencioné, me reconoció que había sido el problema en la concentración. Y bueno, sé que van a, y se comprometió y dijo que van a trabajar en eso. Gracias por seguirnos y no es todo está perdido. Hay que tener la confianza, hay que seguirnos apoyando. Son cosas del béisbol, muchos se han repuesto de un mal inicio y han llegado muy lejos. Y confiamos, seguimos confiando que México tiene con qué hacerlo, si trabajan en esa parte. Muchas gracias. Y en especial, bueno, a los patrocinadores que nos dieron su confianza, en este caso Tizza y Grupo Río San Juan, así como muchos otros que han confiado en nosotros. Y pues, ánimo y vamos a esperar un mejor resultado el próximo sábado.